Colegio Magíster, desde 1982. Ofrecemos una formación académica de alto nivel, tanto por la calidad de la enseñanza que impartimos, como por la moderna infraestructura y organización educativa que reciben nuestros alumnos, además de cultura artística, física y deportiva. Somos miembros activos de la Organización de Bachillerato Internacional y autorizados por Cambridge English Language Assessment para administrar exámenes internacionales del idioma inglés. Nuestros convenios con Cybertech y Alianza Francesa proporcionan al estudiante la preparación adecuada para enfrentar con éxito un mundo cada vez más competitivo. Colegio Magíster, educamos para la excelencia.